La esquina de la farándula Atención, la salvación ha sido insinuada y declarada en el cuarto agua, por lo tanto debe ser anulada. En este video se ve claramente cuando el conductor Nacho le dice a Aleska que no puede contar, consultar, discutir, insinuar ni compartir la salvación con nadie y que durante 48 horas porque se le anula la salvación. En estos momentos que tenemos la salvación, queremos pedirles a ustedes un gran apoyo, que en estos momentos apoyemos al cuarto fuego. Y es que no pasaron ni cuatro horas y ya Aleska estaba discutiendo y compartiendo la salvación en su cuarto y pidiendo al público que salvara. Directamente a Patricia, que se encuentra nominada, entonces no nos encontramos nominados, solamente a Geraldine. A Patricia, si ellos dicen que salvara a Patricia, que le piden al público que salven a Patricia, que salven a fuego, entonces quiere decir que agua va a salvar a Geraldine de agua, más claro ni el agua. Pero como si fuera poco, es cierto que la jefa lo oyó, porque luego encontramos en la fiesta a Alana, hablando con Patricia, diciendo que hay que dejar a Aleska que decida la salvación porque la jefa ya lo regañó. Es decir, que la jefa vio esto que hemos visto todos de cómo ellos ya decidieron a quién van a salvar y que van a salvar a Geraldine. Es decir, ellos no solamente se exponen, sino que también han expuesto a la jefa. Y bueno, si la jefa lo ayuda con fraude, ese es su problema. Estamos claritos que es una realidad. La salvación de esta semana 12, que está en mano de Aleska Génesis, está más que anunciada, más que declarada, más que fijada ya. Por tanto, debe ser anulada.